... Con una importante participación de la comunidad se lleva a cabo la inauguración del cuartel de la Policía de Investigaciones en Mulchen, el que albergará a una brigada de investigación criminal de este cuerpo policial. A la ceremonia asistió el alcalde Jorge Rivas, quien estuvo acompañado al director general de la PDI Héctor Espinosa, el intendente Rodrigo Díaz, el diputado José Pérez, el gobernador Luis Barceló, consejeros regionales, entre otras autoridades comunales, quienes acompañaron en esta importante ceremonia. Cabe destacar que esta iniciativa nació de la necesidad de los vecinos de Mulchen, quienes señalaron que la seguridad era uno de los temas más relevantes para ellos, por lo que durante el 2014 el alcalde Jorge Rivas comenzó las gestiones que permitieron la llegada de la PDI a Mulchen. El jefe comunal expresó que este es un hecho histórico para la comuna, y dijo que esto responde a la inquietud que tenía la ciudadanía, y espera que la PDI responda a las expectativas que tienen los mulcheninos. Bueno, las autoridades electas, como los alcaldes, trabajamos para interpretar las necesidades de la comuna. Una de las necesidades prioritarias es el tema de la seguridad, porque más allá de las estadísticas de delitos en la comuna, hay una alta sensación de inseguridad también en la misma. Por eso es que trabajamos en ello, y hoy día nos sentimos muy contentos, muy alegres de poder concretar la instalación de este cuartel de la PDI en Mulchen. Esto es histórico. Por eso agradecemos a la PDI, a todos los que lo hicieron posible, porque estamos respondiendo a una inquietud que nuestra comunidad tiene. De seguro desde hoy día empezamos a vivir también con mayor armonía, con mayor tranquilidad, que es lo que esperamos, y que por supuesto el trabajo profesional de esta policía de investigaciones responda también a las expectativas que nuestra población tiene. Efectivamente estamos en un límite provincial, regional. Sin embargo, aquí hay que señalar que ha habido un alto compromiso también de la institución de nuestra municipalidad en adecuar estas instalaciones de acuerdo a los requerimientos técnicos de la misma, y ha habido un notable esfuerzo en poder concretar estas acciones para que este cuartel empiece a funcionar a contar de hoy día. Así que bienvenida a Policía de Investigaciones, y como digo, a integrarse a nuestra comunidad, que queremos vivir más seguro y de mejor forma cada día. En tanto, el director general de la PDI, Héctor Espinosa, expresó que Mulchen se merece contar con un cuartel, ya que es una comuna en pleno desarrollo, y espera que esta brigada realice una buena labor en la zona. Traer a la Policía de Investigaciones a esta ciudad, yo creo que se la merece la ciudad. Es una ciudad apujante, nosotros somos muy orgullosos de estar acá, estamos inaugurando un cuartel que tiene todas las condiciones, aquí se han puesto recursos, y toda la disposición ha estado del alcalde y de los concejales para que esta cosa resulte. Así que yo muy contento, muy feliz, porque me voy con una satisfacción de que estamos haciendo las cosas bien, estar dentro de los ejes de gestión de este director, el equipamiento, la infraestructura, la tecnología, para hacer un aporte mucho más eficiente a la investigación criminal. Así que, ¿qué les puedo decir? Yo estoy muy contento con lo que ha ocurrido hoy día. El Intendente Regional, Rodrigo Díaz, destacó el trabajo que se ha realizado desde la misma comuna, especialmente el alcalde Jorge Rivas, para mejorar las condiciones de seguridad de Mulchen, donde incluso cedió el ex edificio consistorial a la PDI. Quisiera destacar el trabajo que se ha hecho desde la comuna para poder construir mejores condiciones de seguridad. Y esto conversa, se encuentra con un compromiso que tiene la Presidenta Michelle Bachelet de que en su gobierno podamos acercar las condiciones de seguridad para que la gente vea que bajan los delitos y también que baja la percepción de inseguridad. En este caso en particular, la llegada de la Policía de Investigaciones acá es fruto, por cierto, del tesón que ha tenido el alcalde, incluso cediendo las dependencias que eran la casa consistorial, con la disposición de la Presidenta Michelle Bachelet de formar 1.200 efectivos detectives de investigaciones y con el compromiso que está en el plan estratégico institucional que ha impulsado el Director Nacional de Investigaciones, el Prefecto Héctor Espinosa, porque él ha establecido una meta institucional de poder allegar mayor cantidad de presencia policial en distintas comunas. En la región del Bío Bío, la Policía de Investigaciones ha tenido un trabajo impecable, son incontables los éxitos policiales que hemos tenido durante el último año y nos encontramos entonces con la presencia de un nuevo cuartel que permite recoger a estos nuevos detectives que van saliendo, gente experimentada y que va a generar un trabajo en Mulchén y también va a irradiar esta acción hacia Alto Bío Bío y Quilaco. Por lo tanto, estamos muy conformes, creemos que de esta manera seguimos colaborando a generar mayores condiciones de seguridad para todos y todas. El diputado José Pérez expresó que la llegada de la PDI a Mulchén es un gran acierto, por lo que felicitó al alcalde Jorge Rivas y a la institución por instalarse en esta comuna. Quiero agradecernos, ¿cierto?, a don Héctor Espinosa Valenzuela, director general de la PDI. Nos recibió hace algunos meses, fuimos con el alcalde de Mulchén a conversar con él, don Jorge Rivas, y le planteamos esta necesidad. Tema que veníamos conversando hace muchos años con anteriores directores generales, pero felizmente el alcalde ofreció, ¿no es cierto?, este local para hospedar aquí a la brigada de la PDI y finalmente tuvimos, ¿no es cierto?, muy buena aceptación por parte de su director general. Yo quedo muy contento porque, tal como ustedes lo comentaban hace un rato, esta es una comuna que es atravesada por la Ruta 5 Sur y se presta para un sinnúmero de situaciones complejas. De tal manera que con la PDI aquí en Mulchén, en esta comuna importante, ¿no es cierto?, vamos a avanzar en lo que dice relación con tranquilidad y seguridad ciudadana. Quiero decirle, amigos míos, que cuando yo asumí el cargo de parlamentario había 14 policías de investigación en la provincia de Bío Bío. Logramos avanzar en la construcción del cuartel de Los Ángeles que costó mucho con don Nelson Meri, comenzamos a trabajar después con Arturo Herrera que se encuentra aquí, ¿no es cierto?, ex director general de la Policía de Investigaciones y finalmente tenemos un cuartel en Los Ángeles estupendo. Aquí, ¿no es cierto?, tenemos policía de investigación en Cabrero y ahora en Mulchén. Yo creo que en este mes de la patria hay que celebrarlo con tuti, con tranquilidad, con aquella responsabilidad que corresponde a cada cual, pero aquí en Mulchén tenemos este acierto enorme. PDI en Mulchén para tranquilidad de su gente, lo que es un acierto. Yo felicito al alcalde y a la Policía de Investigaciones que miraron en esta comuna la necesidad de instalarse aquí también. Así que, felicitaciones a toda la comunidad de Mulchén por este logro tremendamente importante para ellos. La Brigada de Investigación Criminal de la PDI llega a Mulchén con 15 efectivos, quienes ya comenzaron a trabajar para entregar mayor seguridad a los habitantes de la comuna.